Amigos y bailadores Siempre he ocupado mi pueblo Que ya la prueba me remeto A la prueba me remeto Pero ponga cuidado que con todos mis compañeros Que con todos mis compañeros Que amigos y goropero Amigos y goropero Amigos y goropero Que ya quito este el reto Yo no me siento ofendido Pero si me duele un poco Ya que a todos los conozco Por lo que hemos compartido Por mucho tiempo he vivido Con el cuidado que cumpliendo mi juramento Por mucho tiempo he vivido Cuando he vivido que cumpliendo mi juramento De nada yo me arrepiento Que por mi madre se lo juro De nada yo me arrepiento Ahora ponga cuidado que por mi madre se lo juro Que por mi madre se lo juro Que ya tiene huesos de adoro A tiene huesos de adoro Que ya aquí estoy echando el reto En el gremio las maritas Que miran cosas extrañas Y a ti cualquiera te engaña En cuando no lo visitas Llego la corta visita Con palabras bien bonitas Que palabras bien bonitas Te montan un parapeto Te montan un parapeto Que tú te quedas, Ernesto Que vienes de tu fantasía Ay, no, 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 no Que tú te quedas, Ernesto Ay, no, 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 no Le pongo cuidado Que vienes de tu fantasía Tu fantasía Y yo con esta alegría Y aquí estoy echando el reto Para ustedes soy el mismo Para ustedes soy el mismo Pero no el mismo de ayer Que para ustedes soy el mismo Que para ustedes soy el mismo Pero no el mismo de ayer Pero no el mismo de ayer También deben comprender Que me doren los timimos Ay, no, no, ya, ya Y con cuidado Que me doren los timimos Ay, no, amor Nunca me alaba Yo mismo no he tenido ese concepto Ponga cuidado Sale en el arpa Haga cuidado Nunca me alaba yo mismo Nunca me alaba yo mismo Tan, tan, tan No he tenido ese concepto Que al público lo respeto Todos saben que es así Que al público lo respeto Que todos saben que es así Pero así Que ahí por eso estoy aquí Río Venezuela ¡Ese calito de vida! ¡Emeciendo! Ya corriendo en el toque bar Entre Miranda y el agua Y el distrito federal Donde se baila en el alba Este corojo central Que toca carlos y vidas Y canta sentimental Y el que se pique Y el que se pique Es porque come ají Cacacho Cacachos Ay, anda ese cobre Ay, anda ese cobre Báil, Acesal Díaz Al público lo respeto, para saben que es así Y por eso estoy aquí con todito echando el resto